Muy buenos días, nos encontramos a 16 de marzo del año 2011 con un invitado de honor, Pedro Fabricio Echeverría Briones, quien nació en Montalvo y fue registrado en otra provincia, en Puerto Viejo. Su educación primaria la recibió en una escuelita vespertina pública, Humberto Morena Márquez, y quedaba frente al río Bogoyo, gran cosa para ver en la mañana el río. Su colegio, su formación secundaria lo hizo en un colegio técnico-físico-misional, Padre Marco Benetazo, donde el lema del colegio, el público lema es hacer y callar, el lema del Padre Marialdo. Su título es bachiller técnico entre electricidad, ingresó a la escuela en el 92, se graduó en el 98, y en la SPOL pasó por dos carreras, Naval, donde ganó la medalla filantrófica, y luego en computación la medalla plata, ha hecho tres posgrados, uno con la Universidad de Texas, otro con la Universidad de Quebec, Montreal, y un diplomado en la FIEC. Actualmente es nuestro administrador del dominio de la SPOL, trabajó como asesor de UNIPLEX por más de ocho años, maneja la asesoría en soluciones tecnológicas, especialmente en bases de datos, aplicaciones colaborativas, y es un asesor corporativo de la inteligencia de negocios. Fabricio, así lo conocemos a usted. Bienvenido. ¿Qué hay que hacer para que el novato politécnico repita ese camino de superación que usted ha tenido, viniendo de Bahoya a Puerto Viejo, pasando por dos carreras en el SPOL? ¿Qué recomienda el novato? Bueno, ante todo, muchas gracias por darme la oportunidad de comunicarme con las personas que van a ingresar a la universidad, u otro tipo de personas que se encuentren relacionadas con su creativo, su canal, doctor. Realmente es muy motivante tener esta entrevista. Bueno, yo creo que sobre todo las cosas, las personas tienen que saber lo que quieren, ¿no? Ahora último me reuní con una antigua profesora de colegio que ya se encuentra cuidada. Entonces, pensando en eso, decidí ir a conversar con ella para ver cuál era la diferencia entre los conjuntos estudiantes que habían anteriormente, o que hay todavía, y aquellos que ella considera que tienen éxito o no tienen éxito. Y una cosa que me impactó es que la persona tiene que saber lo que quiere. Si la persona no conoce lo que quiere, no se plantea metas, no se plantea objetivos a conseguir, fácilmente va a estar frustrado. Y ese ejercicio de frustración, en verdad, proseguirá en adelante en no conseguir cosas grandes. Entonces, para mí lo principal es tener claro esa parte ahí. ¿Qué quiere usted? ¿Y hacia dónde quiere llegar? ¿O más o menos a qué edad usted podría tener tal o cual circunstancia que lo ayude a mejorar? ¿De esa forma personal o de esa forma profesional? Yo vengo, como les decía, de un colegio, de una escuela pública. Y créanme lo que era pública porque el uniforme, el pantalón era azul, zapatos negros y las medias de color que uno quisiera poner. Y decía, había compañeros que no llevaban medias. Para que se den cuenta que recibían, viendo todo tipo de amiguitos con diferencia social. Tenía amigos que eran muy pudientes o amigos que tenían realmente casi nada. Pero tenían muchas, muchas destrezas para poder compensar esa parte de ahí. De todos los compañeros de este grado, que éramos alrededor de 30, me he dado cuenta que existen algunos que sí se han graduado y otros que no se han graduado. Pero lo importante, considero que ha sido el énfasis, que los que sí se han graduado y están trabajando, le han dado para lo suyo. Finalmente, una de las cosas chéveres que comparto bastante es que como mi escuela quedaba frente al río, era particularmente interesante. Yo salía a las 5 y media de la tarde y veía la caída del sol todos los días en Bababoy. Y esa imagen, créanme lo que es realmente predominante. Comparado con otros ríos, otras cosas por el estilo, es el lugar natal. Bueno, para mí la hora de esparcimiento comenzaba a partir a las 5 y media. Y por qué me pusieron en el colegio en la escuela de tarde, es porque era un poco dormilón. Cosa que me causó problemas en la siguiente etapa de mi vida, que fue el colegio. El colegio la pasé atormentado. Porque el colegio técnico requería que yo esté a las 6 y media, 7 de la mañana en el colegio. Y para mí eso era todo un sacrificio. Levantarme en la mañana era todo un dolor de cabeza. Hasta la fecha, cuando vine a la escuela, yo no tomaba clases a las 7 y media. Aunque el profesor, mejor profesor que diera la materia a las 7 y media, yo no tomaba con ese profesor. Me di cuenta que mi cerebro funcionaba a otra hora. Entonces mejor me adaptaba a esa hora. Y lógicamente pasaba lo mismo con los compañeros. Tomé clases con profesores que mis compañeros me decían que no debería tomar. Pero mi nota nunca bajó. Siempre fue la misma nota. Yo confiaba mucho en la capacidad, tanto de que transmitía el conocimiento, como de quien estaba recibiendo. Y bueno, en el colegio, un colegio católico, cosa que todavía mantengo, usó medias negras justamente por esa razón. El colegio me enseñó a usar un solo color de medias negras o medias oscuras. Y un colegio que a uno le enseñaban a hacer cosas porque tenía que, el chico inmediatamente, casi inmediatamente se iba a trabajar. Entonces un colegio técnico que, en el cual la formación anterior a este colegio había sido de gente italiana, alemana, que había dado. Los de la extensión de generación. Pero me fue de mucha ayuda poder decidirme por cosas eléctricas en su momento. Mi hermano en particular tomó cosas mecánicas, por ejemplo. El colegio tenía tres ramas. ¿Y para qué? Un colegio que a uno le enseñé le inculcó valores cristianos y católicos muy fuertes. Que creo que en otros colegios de la ciudad de Guayaquil o del país se pueden encontrar. Solamente que tenemos valores diferenciados debido a la zona en la cual este colegio se desarrolló. Fue un colegio que nació de un proyecto de huérfanos. Y el colegio fue evolucionando hasta lo que ahora existe. Muy pequeño, muy sencillo, pero de alta producción. Y lógicamente esto ha ido evolucionando para el contexto de la carrera. A tal punto que cuando quisimos venir a la Politécnica, que éramos cerca de ocho compañeros. Éramos un curso un poco diferente a los demás cursos. Comenzamos a buscar los medios porque nos dimos cuenta que la matemática que nos daban en el colegio no era igual a la matemática que era la Politécnica. Que la física que nos daban acá no era igual a la física que la Politécnica exigía. Y la química tampoco era igual. Entonces, no estamos diciendo que haya diferencias en la ciencia. Lo que estoy tratando de explicar es que hay un desnivel. Había un desnivel en esa época. Cosa que creo que con el tiempo se ha ido corrigiendo. Y esto, comenzamos a buscar compañeros que ya estaban en la Politécnica. Que han pasado toda una telenovela dramática. Y que algún día va a alguien y escribe un libro sobre esa telenovela. Que pasa gente que es de provincia para poder nivelarse y venir acá a estudiar. Y el proceso de nivelación costó más o menos cerca de tres meses. Con decirle que yo aprobé matemática en el examen de ingreso. Y aprobé química en el examen de ingreso. Pero lo que yo hice fue estudiar exactamente lo único que sabía. O sea, yo saqué 60 en matemática. Y eso fue responder bien hasta la pregunta 12. Y a la pregunta 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, preferí no responderla y dejarlas en blanco. ¿Por qué? Porque solamente sabía hasta la pregunta 12. Lógicamente, después cuando ingresé, ya acá me quedé en física. Gracias a Dios me quedé en física, si no tenía más problemas. Decidí tomar todas las tres materias para poder nivelarme adecuadamente. Dígame, con esa experiencia de, entre comillas, Dormilón, estudió en Naval y sacó su medalla electrónica. Y luego en la FIEC de medalla plata. Son altos honores para el estudiante nuestro. ¿Cómo se consigue estudiar en la escuela de manera que se haga lo simple y se saque el mejor provecho a las oportunidades que tiene el sport? Lo que ocurre es que yo creo que los estudiantes no somos muy planificados con el tiempo que utilizamos. Y esto quizá, alguien de mi familia me va a decir que no soy el mejor ejemplo de migración de tiempo que hay. Pero hay que saberlo aprovechar. Por ejemplo, yo viajaba todos los días de Baoyo aquí a este campus. Para aquellas personas que ahora tienen la comodidad de tomar un bus en la piscina olímpica, les cuento que antes era mucho más difícil. Antes habían articulado, se habían otras cosas diferentes que impidían el fácil acceso al campus. Entonces tenía un periodo de viaje casi de dos horas y cuarto a dos horas y media solamente para venir de mi casa acá o el retorno es lo mismo. Entonces, si a un estudiante le dicen que vas a tener que viajar cinco horas por día y de vuelta, simplemente se echa a dolor y dicen no. Yo en cambio aprendí a escribir, a leer y a estudiar en el carro. No desaprovechaba el momento. Si tenía que estudiar para una lección de física, de química o de los cálculos que se ven acá que son muy buenos, yo tenía que aprovechar ese tiempo. El tiempo en el cual estaba viajando. Cosa que realmente lo que hice o creé fue una especie de sala de estudios móviles. Cosa que cuando llegaba hoy yo ya no tenía que estudiar nada más. Solo llegaba a descansar, hasta con la familia o al regreso lo mismo. Esto de aquí cambió cuando ya me tocó trabajar en equipo. Porque el trabajo en estudio solo es muy independiente. Pero cuando trabajaba en equipo ya me tocó en cambio planificar tiempo con compañeros para poder hacer los entregables de los proyectos que en ingeniería en computación se requieren. Pero en todos los demás casos solo tenía que viajar y en el camino estudiar. Por otro lado también tengo una circunstancia especial. No me dormo tan fácilmente y eso me ha ocurrido en algún problema de salud. Entonces también aprovechaba mis horas de desvelo para poder avanzar y estudiar en los temas específicos que tenía que tomar. ¿Iba adelante? Sí, trataba de ir viendo las cosas. Lastimosamente para alguien de provincia no es tan fácil ver un panorama más metropolitano que está ocurriendo. Para nosotros es un descubrir doble. Un descubrir de una metrópoli llamada Guayaquil. Y además dejar de usar ciertos paradigmas que son muy pequeños o locales. Una de las cosas de las cuales yo he tenido que cambiar mucho en el pensar es la forma global. Y a pesar de todo, aún Guayaquil no veo eso ahí muy fuerte, pero el pensamiento global de que usted no está solo en el mundo es una cosa que hay que tratar de impartir. O sea, un estudiante que viene al sport no viene a convertirse solamente en un profesional. Se viene a convertir realmente en un ciudadano del mundo. Dígame, ya hablamos del tiempo, de la planificación, de abarcar globalmente las cosas. ¿Y tuvo tiempo para la diversión en la escuela? ¿Fue alguna fiesta? Bueno, hay una de las cosas que lastimosamente participo que ocurre en la universidad. Digo lastimosamente porque a veces llegamos con malos hábitos y salimos con muchos malos hábitos. No es porque no hay una habitación familiar o una habitación de parte del campo, solamente que hay ciertos hábitos que se comienzan a pegar. Por ejemplo, yo pasé o farrí aquí en la universidad y de hecho mis primeras crudas las viví aquí en el sport. Realmente, a pesar que se piense que no es un momento de liberación, la verdad, toda la atención a la cual uno es sometido en esta universidad, que lo prepara para que pueda abarcar nuevos espacios laborales o espacios científicos ahora, son realmente diferentes. Y estos fueron momentos en los cuales teníamos que ser utilizados para poder distraernos. Yo en particular, tengo una experiencia, no farreaba mucho con la gente de mi área de computación. Me gustaba más andar con la gente mecánica. Me parecía que era más animado y más arriesgado en todo lo que tenía que ver con diversión. O sea, que tenía un poco de amigos que eran de Sarumo o que eran de aquí de Guayaquil, y que cada vez y cuando me andaban invitando a las fiestas. Y la gente pensaba que yo no era de computación, sino que pensaban que era de otra área diferente porque andaba con gente que no era de mi área. Entonces, no es que no me gustaba andar con mis compañeros de área, solamente que me gustaba más cómo se divertían. Los mecánicos son más divertidos. Cómo se divertían los de otras facultades. Creo que hasta la fecha se da eso con la fiesta de mecánica y la fiesta de otras facultades. Entonces, es una cosa muy especial. La escuela tiene esas fiestas y la fiesta es compleja, el estudio naval también es complejo. Usted tiene dos medallas. ¿Cómo un muchacho debe, qué debe hacer, aparte de lo que ya hablamos, tiempo, planificación, para que el muchacho le ponga, le empuje el necesario y supera las dificultades? Porque hay dificultades. Bueno, en medio de toda la parte operativa de obtener un título de pregrado y luego de posgrado, existen algunas cosas que son relevantes. Hay factores que no golpean, pero sí golpean. Por un lado está el factor económico y créanme que es un dolor de cabeza. Yo me di cuenta que si yo bajaba mi promedio, dejaba de estudiar. A pesar de tener, mi padre, una profesión, esta profesión que yo declive, no había mayor organización en la parte económica de mi familia, cosa que podía hacer que yo dejara de estudiar tan fácilmente. Y lo que comencé a hacer fue dedicarme a hacer lo que mejor sabía, estudiar. Si yo bajaba el promedio, no me grababa. Entonces, porque en esa época comenzó la pensión diferenciada. Esto de aquí es estudiar, estudiar, estudiar. Era una de las pocas personas que tenía en esa época, habían cuatro becas. Creo que era una de las dos o tres personas que tenía las cuatro becas en la universidad. El transporte, alimentos, libros y todo. Porque me di cuenta que realmente ese era mi negocio, estudiar. Y si la gente no se da cuenta de eso, o el estudiante no se da cuenta de que su negocio es estudiar, pues sencillamente no sabe lo que quiere. O sea, tiene que saber que tiene que estudiar, tiene que pasársela leyendo un libro, aumentando su capacidad o su base de conocimiento. Esto lo hace más grande y lo hace que sea una persona que pueda aplicar fácilmente estas cosas. El segundo elemento que me encontré dentro de acá es la forma en la cual los sentimientos pueden influenciar en la persona. Y créanme que sí es un error de cabeza esto de aquí. Porque hay muchas personas que declinan el estudio justamente por razones personales. Yo siempre les trato de meter a los estudiantes que conozco o a la gente que conozco que primero a la persona, o sea, él. Porque si él no es capaz de salvar su vida, no va a salvar la otra vida de los demás. O sea, tratar de cuidarse él al máximo. No es que sea un yoísta, entre comillas. Sino más bien tratar de que la persona en sí tenga la capacidad de poder resolver él mismo sus propios problemas. Y si en algún momento de su vida tiene que decirle que no a una cosa sentimental o a una cosa familiar, pues bueno, es hora de que comience a tomar esas decisiones. Porque cuando se mezclan todos estos problemas, eso le influye en las notas, les influye en su forma de ser y le trae otras cosas diferentes más adelante. Ahora encuentro muchas particularidades, doctor. O sea, una cosa que no se encontraba, encuentro estudiantes que son hijos de inmigrantes los cuales hay que saberlo tratar en clase, porque realmente son grandes potenciales que no se deben desperdiciar porque piensan diferente. Encuentro personas que tienen afección personal hacia cosas que antes no se encontraban en una clase. O encuentro estudiantes que tienen cierto tipo de quimimportismo sobre qué va a pasar más adelante con ellos. Y hay que tratar de recuperar el valor de la importancia de ser en la sociedad. La importancia de ser politécnico. Sí, y esa es otra palabra aparte, ¿no? Que hay que ponerla muy indicada. Porque eso a lo mejor la persona piensa que viene a nuestra universidad y pasó y dejó solamente ser un individuo más, ¿no? Aquí viene a ser un agente de cambio. Si alguien todavía se mete aquí en el SPOL es porque tiene que comprender que va a entrar a una empresa a cambiarla, o va a crear su empresa para cambiar la sociedad. O sea, ya no nos podemos dar el lujo de seguir teniendo politécnicos que sean nada más que empleados o que sean nada más entes pasivos. Necesitamos politécnicos que estén en todas partes. Que sean presidentes de la República, que sean ministros, que sean asesores, cónsules. Y si alguien dice que no, hasta ministros de salud. Pero deben estar politécnicos por todos lados. Y que tengamos una capacidad para poder seguir creciendo. Una base de conocimiento. Esta universidad se forma por la gente que llega y por la gente que sale y por lo que se queda y por lo que se forma. Y hay mucha historia. Y los estudiantes son parte de esa historia. Mauricio, en su texto, en lo que plantea, se nota, se siente el afán de servicio. ¿Cómo ganó esa visión de servir a los demás? Bueno, lo que pasa es que mi papá era abogado. Mi papá, para ser abogado uno tiene que entender que hay dos caracteres de esta profesión. Número uno, la capacidad de litigar. Cosa que aprendí por él. Y la segunda cosa, en cambio, es la capacidad de honrar el servicio. Porque los abogados viven del servicio. Antes de que se hable del servicio, esta era la primera, para mí, carrera intelectual. Que no confrontaba con un medio físico. Entonces, luego vinieron los generadores en computación. Que también fueron los siguientes entes intelectuales, el management y otras teorías más que han ido creciendo. Sobre la parte de los intangibles, el servicio de los intangibles. Y se me quedaba que mi papá siempre decía a los clientes, estoy a sus órdenes, estoy a sus órdenes, estoy a sus órdenes. Pero reflexionar en la palabra estoy a sus órdenes es medio especial. Significa que si el cliente fue a que le resuelvan un problema y esto quedó un caso perentorio no resuelto adecuadamente o no ha resuelto, a pesar de que el cliente no tenga la razón. Había que explicar adecuadamente eso de que estoy a sus órdenes. O sea, significa que yo puedo hacer algo que es un servicio para poder satisfacer ciertas necesidades que tú tienes. Fabricio, ¿alguna materia no técnica que le haya dado buena impresión en el sport? ¿Que no sea de la FIEC? Bueno, han existido diferentes materias dentro del sport que yo creo que son así esas materias que son impactantes. Trato de que se me venga una a la mente, que no sea de la FIEC y que esa sea administración de proyectos. Una de las materias que más recuerdo el profesor Amarco Turio Mejía y realmente entender qué es un proyecto en sí es muy complicado aún para aquellos expertos en PMI que hacen proyectos toda su vida. Hacer un proyecto significa hacer una cosa que es nueva para la persona. Cuando esta actividad se repite ya se llama proceso. Entonces, yo creo que fue una de las materias que definitivamente me abrió mucho la visión en la parte de todo el ambiente laboral, en los términos holísticos, de todo el ambiente laboral, de todo el ambiente académico. Hacer proyectos. Y eso se trata en la vida, ¿no? De tener proyectos siempre. Una cartera de proyectos. ¿Qué proyectos, qué cosas nuevas usted va a hacer? ¿Qué proyectos va a armar? Porque en el proyecto siempre hay riesgo. Y entonces la cosa es tratar de solamente hacer riesgo. Aún no hay otras materias así interesantes, por ejemplo, dentro de las áreas de matemática, física y química, yo creo que es un valor muy especial. Lo que pasa es que a veces el estudiante no le da el valor adecuado a estas materias. Estas materias lo que hacen es ayudar a formar a la persona. Es una forma de pensamiento. Usted practica para hacer derivados o practica para hacer las soluciones de electrones o de protones dentro de una ecuación química. O practica para ver cómo se le suele ser un problema de onda en la parte de física. O va y toma una materia con matemáticas avanzadas, que es una materia, o superiores, que es una materia hermosa para entender cómo se trabaja con los números complejos. Pero esa estructura mental queda en su cerebro. Eso se le llama milenización. Dentro de los estudios de neuro-marketing o de neuro-sciences. O sea, usted no sabe cuándo lo va a utilizar. Esa estructura mental ya está formada. Tiene la carpeta de habilidades. Cuando la persona va a requerir, no sabe por qué está pensando en soluciones diferentes a los demás porque tiene esas habilidades nuevas. Ahora, yo cuando usted nos mencionó a Marco Tulio, hice una cadena. Ayer estuvo Eduardo Rivera de Neira. Marco Tulio fue estudiante mío y Marco Tulio le enseñó proyectos. Y usted enseña a otra gente a hacer cosas. ¿Cómo es? Te le garantizo que su entrevista la va a escuchar y repetir varias veces. Catherine Vitelli. Catherine hizo la tesis con usted. Ah, sí, fue una excelente estudiante, Catherine. Entonces, esa cadena de que vamos formando gente para que la gente vaya formando, realmente apoya a la SPOL a ser líder. Entonces, yo pienso que todo lo que usted ha planteado, con esto nos referimos a un cierre de la entrevista, ayuda a que el estudiante novato se centre en sacar el máximo de provecho del SPOL. No importa donde venga, puede venir de Galápagos, de Puerto Viejo, de Montalvo, Santa Fe y de la Amazonía. Pienso que la escuela tiene esa ventaja, ser como Polita. Unas palabras finales para el novato. Imaginemos otro que venga de Montalvo. O otro que venga de Puerto Viejo. De Puerto Viejo. Hay muchos clichés sobre la parte de frases que se pueden decir, pero yo creo importante que hay una nueva capacidad que tiene que tener el estudiante. Es la capacidad de hacerse visible. Yo me encuentro con problemas de visibilidad aquí en la SPOL. Realmente esto ha sido una cosa que alguien nos ha dicho o nos ha metido en la cabeza de que te hagas tu marketing está malo. Eso está ya pasado de moda. Ahora, si tú no te haces el marketing, tú no te haces visible, no tienes algo para poderte hacer conocer tus capacidades, hacerte presente, aunque no sea físicamente, pero sí de otras formas que ahora existen con muchas más sustancias digitales. Eso es importante. O sea, no solamente ser toda una persona que estudie, sino también ser una persona que pueda mostrar o ser visible lo que hace. Entonces, yo creo que hay que entender que las formas de servicios actuales se dan por justamente dar el valor necesario para esas cosas nuevas. Mostrar que lo que tú estás haciendo tiene muy sentido. Y yo me encuentro aquí rodeado de pósters, de gente que hace cosas que son de ese tipo. O sea, esto es lo que yo creo que los estudiantes politécnicos ya deberíamos comenzar a hacer, a hacerse visibles. Participar en concursos, en proyectos. O sea, no estás perdiendo el tiempo, estás ganando una experiencia, una experiencia que es mostrarte. Eres un politécnico, haces estas cosas. Ahora, el SPOL da a los muchachos las herramientas para ser visible, con los dominios del blog. Todo estudiante, por ser politécnico, tiene un blog. Con todo el respaldo del blog, todo el muchacho aprende lo básico de digitales, no importa la carrera. Y puede, en conjunto, solo, hacerse visible. Y es un buen punto de que el muchacho debe aprender a ser visible y poner esa visión que usted ha mencionado a sus servicios. Así es, que no solo se conviertan en 13.000 estudiantes, sino que lo importante es que sean 13.000 luminarias. 13.000. Eso es lo que debe tener una visión compartida. Con la energía técnica que el estudiante recibe. Si ya tienes tanto background técnico, la verdad, lo siguiente es tu capacidad de realización y tu capacidad de que te hagas visible. O sea, lo demás solamente es cuestión de que comiences a evolucionar. ¿Sí? Y cada vez que tengas una experiencia de capacitarte o de conocer más, o hasta áreas de conocidas, tienes que aprovecharla. Estamos ahora en un mundo de mucha divergencia y convergencia. Que no sabemos cuándo un tema es convergente o cuándo un tema es divergente. Y toca especializarse. Yo en estos dos años y medio que he estado aquí en la universidad, ayudando con la administración de dominio y los rankings de la universidad, he aprendido muchas cosas que le cuento del doctor, no lo he aprendido si no he estado aquí de nuevo. Ha sido todo reconocer o aprender de todo. Me he metido con gente de carreras de nivel cero para poder firmar para canales de YouTube. He estado viendo las comunidades de admisión que se mueven a través de Facebook de la escuela. He visto cómo la gente más transita de forma foránea por nuestra universidad que nosotros mismos. O sea, es algo sorprendente el impacto que estamos teniendo con liberar ese tipo de conocimiento. Y sacando este marketing del conocimiento que no es fácil, ¿no? Hay muchas cosas que están detrás. Hay que tener mucho esfuerzo para que la gente se reconozca. La SPOL tiene algunos centros destacados, CTI, el CIBE, el Trabajo Agrícola, el CCI. Hay muchos espacios donde el muchacho puede estar con el plato fuerte de la tecnología y sacar provecho de ella. Bueno, Fabricio, le agradezco por esta entrevista y esperemos que no sea la última. Ah, yo también espero que no sea la última. Últimamente que hay quien hace valor para venir a conversar con usted, doctor. Usted me tiene invitando más o menos hace más de un año y medio, dos años. Qué difícil que soy, ¿verdad? Estamos aquí. Para que vea que soy difícil a veces. Gracias. Hasta luego.